... ... ... ... ... ... ... ... Hemos venido comentando en la conexión anterior, cuando le cerrábamos la de los juniors, hay que decir, como ven, esta primera llegada al embudo ha sido bastante limpia entre los seniors. Eran 18 los participantes en esta carrera, todos ellos mayores de 25 años también en la Copa Saxo. Y lo cierto es que el hombre que había conseguido la mejor plaza dentro de esta carrera, dentro de los entramientos disputados esta misma mañana, era el que encontraba el mejor camino para acercarse hasta el embudo, y él era José Ramón García Mata, que de algún modo empezaba a enseñar el camino al resto de los participantes en esta Copa Senior. Rápidamente se formaba la procesión y ya veíamos como quizás un poquitín más conservadores de entrada, y sobre todo se ha visto en el embudo, Julián, a los seniors, ¿no? Sí, han entrado todos muy disciplinadamente, no ha habido ningún incidente que, por otro lado, pues hace que no se rompa la carrera, como hemos podido ver en la de los juniors, en la carrera anterior, ha habido un incidente entre Pablo Muñoz y Portones, eso ha significado que se rompiera la carrera, y bueno, se formaron unos huecos que finalmente son imposibles de superar en un circuito como este, en solo 10 vueltas. Están casi casi marcando la misma trazada todos los pilotos, también eso es algo lógico, puesto que, como les decíamos, son hombres que llevan más años dentro de la competición, son hombres que ya casi todos han corrido otro tipo de carreras monomarcas, y que han encontrado su hueco aquí, y que mañana, como les veníamos diciendo, se cruzarán con los juniors que les están llevando este año por el camino de la amargura. Sí, porque encontramos en la clasificación general que en los 10 primeros puestos hay 10 pilotos junior y 4 senior. Lo que quiere decir que la fogosidad, esa sangre caliente de la que hace tan solo unos minutos les hablábamos, está dejando notar en la clasificación general de esta copa Citroën Saxo, en la que en esta carrera, en la senior, al término de la primera vuelta, dominaba con, no diría que con autoridad, puesto que estaba muy cerca del segundo clasificado Pedro Vilches, pero lo cierto es que José Ramón en García Mata marcaba el mejor tiempo al primer paso por la línea de meta, siempre con el propio Vilches detrás. Y en tercera posición, ese coche azul, es un hombre con el número 51, que es Luis Miguel Reyes, un hombre que recordarán todos ustedes, puesto que ha sido un hombre importante dentro del campeonato del mundo de motociclismo, un hombre de las dos ruedas, que ha encontrado también cobijo a sus ánimos competitivos aquí en esta Copa Saxo, y que se encontraba rodando entre los mejores. Si bien es cierto que Luis Miguel, Julián, estamos viendo ahí el toque... Ahí vemos que, sí, que el piloto de Lisburo, del coche número 3, se ha pasado ligeramente de frenada, ha tocado a Roberto Tapia y lo ha desplazado, logrando pasarle por el interior. Esperemos que los comisarios luego emitan un juicio y... Sí, porque no ha sido muy ortodoxo la forma de llamar a la puerta para que dejara entrar, ¿no? No, 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 ha sido muy ortodoxo. Estábamos hablando de Luis Miguel Reyes, ahí estamos viendo al primer clasificado, que no era otro que José Ramón García Mata, y lo cierto es que en segunda posición se encontraba, como les decíamos, Pedro Vilches y tercero era Miguel Ángel Luis Miguel Reyes, que se encuentra en estos momentos en la tercera posición, ese coche azul que ven ustedes en sus pantallas, y Luis Miguel, lo cierto, que es un hombre que, como les decíamos, nos ha permitido verle en dos ruedas, ha hecho buenos resultados. Vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo después de mostrarles los primeros compases de la carrera y vamos a irnos ya a los últimos compases de esta misma prueba, para que puedan ustedes observar principio y final de esta prueba de los senior en la Copa Saxo, y decía que el devenir de Luis Miguel no ha sido demasiado claro, no ha tenido demasiada suerte este año, ¿no, Julián? No, no ha tenido suerte porque de las cuatro carreras que se han celebrado hasta ahora, Luis Miguel solamente ha logrado puntuar en una de ellas, y bueno, aquí parece que este circuito se le da mejor, ahí vemos cómo trompea. Sí, el número 49 y el número 33, que han tenido un serio problema, la llamada a la puerta ahora ha sido un poco más sonora, ¿no? Sí, ha formado un embudo en la curva del embudo. Sí, evidentemente por eso se llama así, por eso se llama así. Esta es la curva del hospital, y estamos ya viendo un nuevo paso por meta, ya se habían cambiado las posiciones, puesto que José Ramón García Mata ya continuaba siendo el primero, pero inmediatamente detrás ya se encontraba Luis Miguel Reyes en esa segunda posición, y lo cierto es que poco a poco había ido desinflándose, después de haber partido muy bien, con muchísima fuerza, el hombre que era el segundo clasificado, Pedro Virches, que se ha ido yendo hacia atrás, quizás por el problema de los neumáticos, quizás por el fuerte calor reinante aquí en Alcañóz, que de cualquier modo estamos viendo en el transcurso de toda la jornada, Julián, que está afectando mucho a los neumáticos. Sí, como decíamos en la carrera anterior, en este tipo de formas de promoción los neumáticos están limitados, se marcan cuatro neumáticos, ahí vemos que abandona el vehículo número 39 en estos momentos. Fernando Valesco. Efectivamente, es una duda. Y como decía, se limitan a cuatro neumáticos para todo el fin de semana, tienen que hacer dos carreras y unos entrenamientos oficiales, con este calor los neumáticos se degradan y es importante cuidarlos. Lo que hemos podido observar es que Luis Miguel es un hombre que viene de la moto, es un hombre que apura muy bien la frenada, y ha logrado pasar a Vilches en una apurada de final de recta. Sí, casi que ha sido una apurada motociclista, más que de vehículos de cuatro ruedas, puesto que se ha metido por un hueco bastante complicado, y estaba corriendo con un hombre que tiene muy buenos resultados en esta temporada, puesto que ha estado casi siempre entre los ocho o diez primeros en Vilches, es un hombre que ya tiene también su experiencia dentro de esta copa, y que se está comportando muy bien. Y qué decir de Juan Ramón García Mata, el andaluz, es un hombre que tuvo problemas en Cartagena, fue octavo en Montmeló, fue noveno en Albacete, y además viene de ser primero en Jerez, en su tierra. Además es un hombre que tiene una anécdota bastante curiosa, puesto que ha tenido una exclusión, precisamente les decíamos que no puntuó en la carrera de Albacete, que tuvo un cero y fue por un problema de gasolina, parece que su gasolina no era la gasolina que trae el carnet de identidad de los hombres del sitio en competición, que es una gasolina tintada, y parece que se la había dado su padre, que precisamente tiene una gasolinera, y parece que no está muy normal, ¿no, Julián, la gasolina? Estamos viendo imágenes de la última vuelta. Sí, efectivamente se la ha descalificado en una carrera, porque no correspondía con la gasolina oficial. Nosotros tenemos unos tintes, de manera que cada carrera los pilotos están obligados a utilizar esta gasolina tintada, y bueno, si hay dudas también se hace un análisis, por supuesto, de la gasolina, y se observó que no cumplía las normas, y lógicamente se descalifican bien de los puntos y los premios. Bueno, y además, ¿qué pasó entonces? Que llevaba gasolina rubia y vosotros se la habíais dado morena. Sí, no, el hombre nos dijo que le había sobrado gasolina de entrenamientos y la había utilizado, pues también es normal, pues ellos tratan de gastar el mínimo de dinero, la había utilizado para la carrera, pero eso el reglamento no lo permite, y lo que va a tener que ejecutarlo. Lo que está haciendo es una gran carrera, como están ustedes viendo, y ya está marcando las distancias con Luis Miguel Reyes, que yo creo que también, pensando Luis Miguel Reyes, e incluso él mismo en la carrera de mañana, en la superfinal, en la que evidentemente se juegan los 32 puntos, los puntos más importantes, puesto que aquí piensen que el primer clasificado, tanto en la carrera que acabamos de ver, como en esta que estamos ofreciendoles ahora, tan solo suma 10 puntos, cuando mañana el primero va a sumar 32. O sea que además aquí de algunos puntos, lo que se está jugando verdaderamente, lo más importante es el lugar en la parrilla, puesto que aquí en Alcañiz, el salir en los puestos de delante de la parrilla es un lugar, como les hemos comentado, tiene 3 puntos para adelantar, y no hay más, lo cierto es que el que sale más allá de la cuarta línea de parrilla, Proko tiene que hacer, ¿no? Sí, además Luis Miguel, pienso que ya ve que la distancia de Saga García Mata es lo suficientemente importante, como para no forzar al máximo, y por otro lado, pues ha tenido mala suerte, como hemos dicho, en 3 carreras, y el hombre pues pretende acabar, por lo menos aquí, lo más o menos posible. Sí, porque además también luego los sponsors piden cuentas y resultados, y un sponsor muy curioso, por ejemplo, el que lleva García Mata, que lleva cubitos de hielo. Sí, cubitos. Y no es porque le queramos hacer publicidad, pero es que nos da una envidia verselos en el capo, increíble, cuando ya le vemos que está atravesando la línea de meta, allí viene José Ramón García Mata, tras él Luis Miguel Reyes, por tanto, estarán en primera y segunda línea de parrilla, en las que al final de mañana, y estos son los dos primeros clasificados de la Copa Saxo, para senior, para pilotos mayores de 25 años, que termina con el banderazo de Carlos Beltrán, el director de carrera. Por nuestra parte desde aquí, desde Alcañiz, esto ha sido todo, no olviden, mañana tienen otra cita con nosotros.